Acá en el negocio la suba ha sido menor al 10% y eso varía, depende del producto y los proveedores porque cada fábrica de pastas va aumentando según sus costos han subido mucho los costos no principalmente el harina y el semolín que son los que nosotros más usamos acá sino lo que es margarina, gas, descartables, quesos así que ha sido en ese sentido mucho aumento Hoy por hoy cuando el cliente se acerca aquí hasta tu local ¿ve ya reflejado este aumento o vos has podido organizarte de manera tal que no se han modificado? He tratado de modificarlo, hay algunas cosas que no son pastas los que sal, sal, crema, han subido un poquito nomás y las otras pastas las voy subiendo a medida que yo voy viendo los costos trato de no subirlo porque sé cómo está todo, cuesta un poco pero bueno, hacemos lo que podemos Te quería preguntar, respecto por ejemplo de las variedades de los productos que se ofrecen en este lugar ¿a veces también el ajuste vos lo medís individualmente o cuando haces un ajuste es generalizado? No, no, individualmente lo mido lo mido individualmente, depende de los productos porque son muchas variedades y bueno, tratamos a veces de sostenerlo para no irnos pero aumentamos una cosa, lo que es sorrentino por ejemplo que lleva mucho más lácteo cuando aumentan y después lo que es ravioles lo aumentamos después, por ejemplo Bien, veamos el tema del consumo porque también no es un dato menor ¿cómo es el consumo en verano, en invierno, se ha modificado o has mantenido el mismo estándar? Mira, el problema es la fábrica de pastas que en verano, por ejemplo, cuesta mucho tenemos mucho gasto de luz, alquileres, como todos los negocios pero se vende poca pasta y abrimos medio día acá, por ejemplo, en el negocio para sostener un poquito que cuesta enero y febrero, son difíciles y después a partir ya de que empieza la temporada de frío ya es mucho mejor mucho mejor, mucho trabajo tratamos de estar siempre con todas las variedades que tenemos para que el cliente tenga una variedad importante ¿Y cómo es el consumo propiamente de la rollitense? ¿La rollitense se vuelca más a buscar el producto artesanal como es en este lugar, elaborado recientemente con productos frescos y otras cualidades o prefieren lo industrializado? Y hay mitad y mitad la gente consume a veces por el bolsillo y hay gente que por gusto la verdad que la gente de acá, Rollito, se ha portado muy bien y le ha gustado el producto y me lo dicen también me dicen a veces cuando uno comete errores que eso también está muy bueno y bueno, la gente consume por lo menos le gusta así que eso es importante me han recibido bien yo hace 6 años que estoy en el negocio acá voy por más así que espero que sigamos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!